Primero introducimos los valores adecuados de la señal moduladora, que es la que va a ir a la entrada del VCO. Que en este caso va a tener un hercio de frecuencia, 2,5 voltios pico a pico y 5 voltios de offset. Ya que con ello nos movemos más o menos centrados en el margen de entrada del VCO. Y aquí ya podemos ver el batido, que movemos y produce velocidad constante, debido a que en este caso la señal moduladora es un seno. No obstante, si cambiamos esta situación e introducimos una rampa, ya veremos que esta velocidad del muelle no es constante. Y como se puede apreciar, el batido no es igual a frecuencias altas que frecuencias bajas, debido a los picos de la rampa. En una situación extrema, si metemos una señal cuadrada, como solo tiene dos valores posibles de voltaje, a salida solo tenemos dos valores posibles de frecuencia. Si por último introducimos una señal que satura el rango de frecuencias del VCO, es decir, que vaya entre 0 y 10, que en este caso hemos metido 5 voltios de 2,35 voltios pico a pico, con la misma frecuencia de un hercio. Vemos como las variaciones se producen mucho más bruscamente, aunque sean a velocidad constante. Y además vemos como a los valores mayores de seno les corresponde una mayor frecuencia que se corresponde con una mayor compresión del muelle.